¿Qué dice el estudio de audio digital de la IAB para 2022? 10 cualidades que toda madre posee y que los creativos deberían aprender. ¿Cómo puede usarse TikTok para la educación? Meta sorprende con nuevas herramientas y alianzas. 8 claves para liberarte de bloqueos creativos. El teletrabajo afecta negativamente tu creatividad. 6 claves para viralizarse y crear contenidos en YouTube. La guía de NPR para destacar tu podcast en TikTok y Reels. ¿Cómo utilizar Instagram para hacer crecer tu podcast? 25 ideas de Instagram Stories para tu estrategia de social media. ¿A través de qué canales los millennials y centenials se fijan en las marcas? ¿Y cuáles son las ideas de Elon Musk para impulsar Twitter? Todo esto y más hoy en Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar. Cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Con Armando Ruiz. De verdad, pocas veces me pasa que leo los títulos de entrada de un episodio y digo, oye, esto se va a poner bueno. Hola, soy Armando Ruiz y te quiero dar la bienvenida al episodio 171 de Marketing para Llevar Cápsulas de Mercadotecnia para tu negocio. Y para este episodio eran tantas las notas que todas aquellas que no tuvieran que ver con marketing o con herramientas que te pudieran ayudar a tu negocio o tu estrategia, decidí dejarlas fuera. Es decir, vamos a dejar el drama y la telenovela un rato de lado. No quiero mencionar nada de Sherry Sandberg y que anduvo ahí en una crisis de PR por su pareja. Ni quiero profundizar que los cines en Rusia están proyectando copias piratas de Batman porque no pueden ponerlas ilegalmente y se cayeron las vistas allá. No, eso es chisme puro y duro. Vamos a enfocarnos en cosas que te puedan servir, que es a fin de cuentas para lo que nació este podcast. Así que acompáñame a ver qué ocurrió en el mundo del marketing durante la última semana. Update. ¿Qué ocurrió en marketing esta semana? 8 llaves para liberar las ideas de la jaula en la cual estás en un bloqueo creativo. Esto de acuerdo con el portal de Inc y que recoge también marketingdirecto.com. Inc es una de las páginas enfocadas en emprendimiento más importantes y grandes del mundo. Es una revista londinense que luego sacó su versión online junto con Fast Company. Entonces se pusieron a revisar de acuerdo a la entrevista que hicieron a varios creativos, cuáles son los métodos más comunes y eficaces para salir de tu bloqueo creativo. El primero es explorar el flujo de conciencia como dinámica para la creación. Es decir, todos tenemos potencial creativo y la creatividad es más una cuestión de práctica. Pero una buena manera, y a esto se refieren con el flujo de conciencia, es dejar fluir las ideas. Ponte a escribir, ponte a dibujar para irlo sacando todo, aunque no lo tengas completamente enfocado. 2. Asiste a talleres y workshops. Las actividades cotidianas asociadas a un trabajo en particular pueden ser rutinarias y matar la creatividad. Por eso tienes que asistir de vez en cuando a talleres y workshops para contemplar las cosas desde puntos de vista diferentes. 3. Enfócate al resultado final. Las oportunidades aguardan en cada esquina y para hincarles el diente necesitas enfocarte en lo que quieres y dirigir nuestras fuerzas hacia el ideal que aspiramos a conseguir. Así que tenemos que tener una meta en mente. 4. Estar abiertos a nuevas ideas. Para entrenar el músculo de la creatividad, es importantísimo estar abiertos a estas nuevas ideas de fuentes externas. 5. Hallar aquello que prende la mecha de la creatividad. Para batallar contra los bloqueos creativos, tenemos que identificar aquello que nos asusa la creatividad, ya sea música, salir a caminar, que nos dé el sol, cambiar de aires. Por eso hay que nutrir el cerebro con nuevo conocimiento de ser posible de fuentes inexploradas. Por ejemplo, si tú estás muy clavado en Facebook, pues te puedes meter a otras redes sociales. Si tú eres mucho de televisión, pues te puedes poner a escuchar un podcast. 6. Inicia sesiones de brainstorming, es decir, estas sesiones en las cuales sacas muchas ideas en una fase muy primigenia, en un periodo de tiempo muy determinado, para que lo puedas aplicar. 7. Ponte a leer, leer y leer. La lectura te da alas para la inspiración y te ayuda a concentrar en aquellas labores en las que puedes estar involucrada. Y 8. Pon de lado, pon estacionar el perfeccionismo y apuesta en lugar de eso por pequeños progresos. Los bloqueos creativos afloran muy a menudo porque nos empeñamos en alcanzar la perfección a toda costa. En lugar de obsesionarnos por una perfección, podemos convertir el progreso en nuestra particular estrella para guiarnos y dejar en segundo plano esta percepción. Si no, vamos pasitos de bebé, baby steps, un paso a la vez. Y con el tiempo lograremos llegar más lejos. Te voy a dejar esta nota en el hilo de Twitter que sale cada semana. 8. ¿Cómo es el consumidor post-pandemia? Más individualista y menos sociable. Eso dice el estudio Trend Review 2021-2022, que presentó The Cocktail y que evalúa al consumidor después de la pandemia. De entrada, estamos menos confiados en el futuro, por lo que dedicamos más tiempo a pensar en nosotros mismos y en invertir en el hogar, un lugar donde nos sentimos seguros. En términos generales, la satisfacción general se ha disminuido. El estudio identifica cinco grandes grupos sociales. Por un lado, los empoderados, los retraídos, los que hay que remolcar también, los que quedaron dañados y los que se sienten desafiados, los que no que te hayan insultado, sino que ves un reto en lo que viene. Los primeros dos grupos son perfiles que se benefician de los cambios estructurales de la pandemia, es decir, empoderados y retraídos. Otra conclusión de este informe es que el consumidor ya no quiere más mensajes dramáticos, ya que ya estamos hartos de ello. Si bien seguimos preocupados por la sustentabilidad, cada vez es menor el número de personas que están dispuestas a cambiar su vida, sobre todo después del trauma que llegamos a vivir. Y además, el hogar es visto como el lugar de protección. Somos menos sociables, estaremos más solos, nos interesamos más por cuestiones sanitarias, tenemos una menor vinculación emocional con el trabajo, ya no es nuestro centro en muchos casos, esperamos gastar menos en productos de moda y belleza, acudimos a la lectura con un método de evasión y que esto creció un 25%, sobre todo en autoayuda, eso creció un 42% y salió una tendencia llamada el yo sumidor, el consumidor en la próxima década que va a estar definido por un nivel alto de individualismo. Te voy a dejar también esta nota porque creo que nos puede dar una idea de pues por qué tú y muchos de nosotros cambiamos con la pandemia. El home office afecta negativamente la generación de ideas creativas, no tanto su selección, pero de acuerdo con un estudio elaborado por profesores de la Universidad de Columbia y la de Stanford, bueno, en ese estudio estudiaron el impacto del teletrabajo y la presencialidad de la creatividad. Como las reuniones virtuales al estar tanto tiempo ahí pegados a Zoom, a Google Meets, pueden afectar la generación de ideas creativas y la verdad los resultados son interesantes por decirlo menos. De entrada la diferencia entre las juntas presenciales y las virtuales, mientras que en las presenciales tienes un espacio pues un poco más abierto a tu campo visual, en las reuniones de teletrabajo, las que hacemos por Zoom, pues solamente estás con la vista fija en un espacio particular y bueno, en un espacio físico bastante limitado, lo cual reduce tu campo visual y hace que te concentres solamente en la pantalla, lo que irremediablemente va a desembocar en un filtro de los estímulos visuales periféricos, lo cual va a impactar en la generación de ideas, es decir, restringe el proceso asociativo que subyace a la generación de ideas. Para comprobar esta hipótesis, se estudió a un grupo de 2.000 personas que pusieron aleatoriamente en parejas, a unos los pusieron a colaborar en persona y a los otros por teletrabajo, y tenían que generar usos creativos para un producto en concreto, y pasado unos minutos seleccionar la idea que consideran más creativa. El resultado fue que las parejas virtuales generaron significativamente menos ideas totales, entre 13 y 15, en comparación con las parejas que sí trabajaron en persona, que generaron entre 16 y 17 ideas. Digo, tampoco es tanta la diferencia, pero sí se puede ver que la pantalla puede restringir nuestro campo visual, lo cual también implica que las ideas no nos van a llegar tanto de manera periférica. ¿Cuáles son las aplicaciones más descargadas del mundo? No creerás quien esté en primer lugar. En primer lugar, con 3.500 millones de descargas en el primer trimestre de 2021, es TikTok. Complementan este top 10, en este orden, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, Shopee, la plataforma de compra online, Snapchat, el Messenger de Facebook, CapCut, y en el número 10, Spotify. Si nos fijamos en la diferencia entre iOS y Android, también podemos tener ciertos cambios, particularmente que TikTok es más descargado en iOS que en Android. El top 10 de la App Store de Apple son los siguientes. TikTok, Apple, WhatsApp, Instagram, Facebook, CapCut, Messenger, Google Maps, WeChat, y en el número 10, Gmail. En el Google Play Store, el top 10 va en este orden. Instagram, Facebook, TikTok, Shopee, WhatsApp, Telegram, Snapchat, Messenger, WhatsApp Business, y Spotify. Si, podemos ver diferencias significativas, pero al final, en este trimestre, la aplicación más descargada del mundo sigue siendo TikTok, y en esto contribuyó mucho el iPhone, todos los dispositivos con iOS. Te voy a dejar el link completo con el listado para que le puedas echar un vistazo. Spotify ya puso su parcela en el metaverso de Roblox. Sí, Spotify anunció que se une a esta plataforma que está más enfocada para un público infantil y juvenil, y puso la isla Spotify o Spotify Island en Roblox. Es un espacio virtual que, según ellos, dicen que es un paraíso sonoro para los fans y los artistas del mundo, para que puedan explorar el mundo del audio, realizar misiones y acceder a merchandising exclusivo, porque todos amamos merchandising de Spotify. No, bueno, digo, es el síndrome de todos adoran a nuestra marca, entonces vamos a poner algo porque todos nos adoran, pero no suena tan loco, si tomamos en cuenta que Lil Nas X ya dio un concierto en Roblox en 2020, y también lo hizo 21 Pilots en 2021. Además de que ya está la función en Roblox de Listen in Paris, donde varios usuarios se pueden unir a escuchar, y un artista puede estrenar un nuevo álbum en determinados juegos. Así que el paso de Spotify en el metaverso podría parecer una excentricidad, yo creo que va más allá, pero al menos ya tiene su pequeña isla en una de estas tantas opciones de entrar en el metaverso. Hace dos episodios te contaba sobre la caída de Netflix, cómo tuvo pérdida de usuarios y también una pérdida de más de 30% en cuanto al valor de sus inversiones. Bueno, de acuerdo con el portal Protocol, Netflix despidió a escritores, periodistas y editores de su portal Tudum. También de Tudum te había contado hace ya unos, que será como unos 5 o 6 episodios, que es esta plataforma de contenido extra, por si tú querías conocer más de las series y películas originales de Netflix, te daban como contenido especial para fans. Ellos habían creado este portal Tudum, que no va a cerrar, sin embargo decidieron despedir a varios del staff, como consecuencia del desastre financiero del primer trimestre. Se espera que Netflix llegue a realizar más recortes, digo, Tudum no ha logrado despegar, sin embargo se habían traído a gente del Hollywood Report, de Vox y de varios medios, particularmente de Soft News. No sé a dónde va a ir. Por cierto, acabo de ver, antes de empezar a grabar un video de Christoph, de Christoph Krasinski, con una reflexión sobre por qué Netflix ha estado perdiendo usuarios y cómo se está transformando cada vez más en la televisión abierta, particularmente lo que está pasando con Televisa, que no saben por qué se les va la gente, y Netflix tampoco sabe por qué se les va la gente, cuando todo tiene que ver por cantidad y por calidad. Vámonos a redes sociales y la que dio de qué hablar esta semana fue Meta, la empresa antes conocida como Facebook, y es que lanzó nuevas herramientas y características para pequeños negocios. Sí, de acuerdo con un comunicado, la opción de business de Facebook te va a permitir al menos cuatro cosas. Primero, crear anuncios para WhatsApp dentro de la app WhatsApp Biz. Sí, te dije, en algún momento le iban a meter anuncios a WhatsApp, ya llegó este momento. Segundo, administrar los mensajes de WhatsApp mediante el Meta Biz Suite Inbox, que, digo, es algo que ya puedes hacer en WhatsApp Business, pero que por fin se puede administrar, ya es un alivio. Tres, puedes mandar mensajes promocionales o campañas de mensajes promocionales vía Messenger, y también puedes ponerle un botón de quote request para algunos perfiles de negocios en Instagram. Sí, ya les van a dar estas herramientas para que los negocios puedan usar la familia de redes sociales de Meta y sacar dinero. Pero eso no es todo. También Meta anunció una alianza con Adobe. Sí, la creadora de Photoshop, Illustrator, todos ellos, para darles algunos skills, algunas habilidades creativas y de marketing a las empresas. Sacaron un programa gratuito de entrenamiento que se llama Express Your Brand, es decir, expresa tu marca, que les va a dar a los que administran las redes sociales de un negocio, algunas herramientas educacionales, para ayudarles a echar a andar su negocio y expandirlo en un entorno online. Se espera que esta iniciativa llegue a durar un año, y esta alianza de Meta con Adobe va a dar recursos, herramientas y una comunidad de apoyo para pequeños negocios. Esto se supone que implica que 10,000 negocios que son de emprendedores blancos, latinos o hispanos, podrán tener una suscripción de un año, y una suscripción premium a Adobe Express. Y la última sorpresa que nos dio Meta es que está actualizando las opciones de monetización de los Reels para incentivar a los creadores. Sí, porque ya habían sacado un partner program que decían que no estaba dando lo que esperaba, ya había mencionado algunos partners en Instagram de que les habían bajado la paga, o tenían que generar más vistas para poder monetizar lo que antes lo hacían. Bueno, ahora Meta está digamos dándoles una ayuda para aquellos que quieran monetizar de manera más sencilla con Reels, con un update, una actualización del Reels Play Bonus Program, el programa de bonificaciones para Reels, y va a reestructurar los pagos y el proceso de pago, así que va a lanzar una nueva opción llamada Challenges para los Facebook Reels, que va a tener nuevas maneras de ganar dinero con estos clips de video corto. Yo puedo decir muchas cosas que, bueno, ya le están monetizando, que pueden tener una buena opción. Lo cierto es que, qué horrible es hacer Reels, es que los estuve haciendo esta semana para un cliente, y TikTok la verdad tiene muchas herramientas creativas, sin ir más lejos, la música, por ejemplo ahora la que está de moda al momento de grabar este podcast es el nuevo sencillo de Harry Styles, que se llama Acid Guas, cosa que no puedes hacer en los Reels, porque no tienen los derechos de esta canción, y dices, ¿por qué tienes a la empresa de redes sociales más acaudalada del mundo? Y no puedes hacer un deal con las disqueras, no puedes llegar a un acuerdo, y si jalas tu video en TikTok con esa canción, y le exportas un Reel, te silencian el audio, porque no tienen los derechos, porque según tú estás violando derechos de autor, aunque lo hayas hecho para cotorreo, para jugar, no entiendo por qué Reels es tan difícil de usar, no tiene tantas transiciones, no tiene tantos efectos, no tiene tantos filtros, no te deja editarlo libremente, mucha gente lo que hace es que lo hace en TikTok o en Snapchat, y luego ya lo exporta a Reels, y ahora dicen, y ya se los mencionaba en los dos últimos episodios, querían que no fueran videos de otras plataformas, querían que se hicieran nativamente, pero con esas herramientas, ¿cómo quieren que lo hagamos? No solamente no es intuitivo, sino que hace que la gente diga, pues puedo hacer esto mejor en TikTok. Ahora que te hablaba de alianzas, pues también Snap, la compañía dueña de Snapchat, hizo un partnership con Cameo, esta red social en la cual tú puedes pagar, para que alguien famoso, te grabe algún video, algún audio, algún saludo, que el año pasado te decía, que la celebridad que había hecho más dinero en pandemia, era este actor que hacía de Kevin en The Office, Amo este dato, dato de trivia, que sea Kevin en The Office, el que ha sacado mayores ganancias en la pandemia, porque todo el mundo se metió a ver The Office, bueno, por fin, de acuerdo con información de TechCrunch, Snap echó a andar varias iniciativas, de publicidad y contenido, durante la presentación, que tuvo para el Partner Summit de este año, y este le va a dar la opción, a los publicistas, que estén en la parte de video de Snapchat, hacer alianzas con el talento top, que está ofreciendo sus servicios en Cameo, para hacer piezas de video, de anuncios en video, que puedan ser particularmente atractivas, que implica que van a poder hacer, videos con más de 45 mil celebridades, como actores, atletas, músicos, estrellas de reality shows, influencers, y otros, y esto también le da herramientas a esos creadores, para hacer dinero, conectándolos con estas alianzas, que es básicamente lo que, también está haciendo TikTok, pero bueno, siempre se agradece que haya nuevas opciones, para que los creadores puedan monetizar, es oficial, Twitter por fin está echando a andar, los analíticos de sus spaces, para todos los hosts, y co-hosts de estos spaces, si estaba en fase de pruebas, y ahora, ya todos los hosts, y co-hosts de spaces, van a poder tener acceso, a los analíticos, a las estadísticas, del space, por ejemplo, cuántas personas en total, se llegaron a conectar, cuántos estuvieron en vivo, cuántos, llegaron a escuchar tu space, en un replay, y en caso que lo hayas grabado, cuántos co-hosts tuvo, cuántos speakers tuvo, y la duración del mismo, que antes lo podías intuir, pero ahora lo tienes, un poco mejor asimilado, esperamos que en algún momento, puedan agregar, más estadísticas a estos spaces, pero es indudable, que Twitter, es el que le ha apostado, mejor, al social audio, Y bueno, ¿qué está haciendo TikTok, si todos se están moviendo? Bueno, TikTok introdujo, su primer producto de anuncios, para darle difusión, a sus productos, en videos, de formato TikTok, esta opción, se conoce como, TikTok Pulse, una nueva solución, de publicidad, que le asegura, a los anuncios, de las marcas, que se publiquen, en ese 4% de videos, más vistos en TikTok, es decir, vas a poder estar, en la punta de la punta, en ese 4% que ven más, ahí te vas a poder colar, sin embargo, tiene ahí, algunos problemas, primero, los creadores, y los publishers, tienen que tener, al menos 100 mil seguidores, en TikTok, para ser elegibles, a esta opción, de promeser, al menos en esta etapa inicial, además, lo que se invierte, en publicidad, se va a dividir 50 a 50, entre los creadores, de TikTok, y la plataforma, así que les va a dar, esta opción, pero si necesitas, tener más de 100 mil seguidores, o si no, no se te va a hacer, se me olvidaba, esta nota de Instagram, y es que Instagram, de acuerdo con Mashable, pero la versión, de India, Instagram está tratando, de copiar de nuevo a TikTok, con pruebas, de un feed vertical, en versión full screen, es decir, lo mismo que tienes, en TikTok, cada vez, que abres la app, lo cual, se puede entender, en el contexto de India, porque recordemos, que en India, se prohibió TikTok, y muchos creadores, dieron el salto a Instagram, y comenzaron, a buscar opciones, de monetización en Reels, que bueno, están en todo su derecho, y también por eso, es una noticia, pero no deja de ser, una burda copia, de TikTok, pero de nuevo, qué obsesión de Instagram, por parecerse a TikTok, o sea, se está convirtiendo, en el tío chaburruco, que va con sus, sobrinos veinteñeros, al antro, es como decirle, no tío, espérese, usted ya está, en otra etapa de su vida, ya tiene, pues más de treinta, no se ande juntando, con los morrillos, de diecinueve veinte, váyase a buscar, una estabilidad, en su vida, ¿no? El portal Digiday, se dio a la tarea, de entrevistar, a creadores de contenidos, y preguntarles, cuál es la red social, en la cual, están ganando más dinero, y ellos no tienen, ningún problema, en decirte cuál, o en este caso, cuáles, vámonos por partes, la primera que mencionan, es Facebook, e Instagram, que ya tienen, el creator, program, este también, el bonus program, que te mencionaba, hace poco, entonces, ya te dan una opción, la segunda opción, es TikTok, que le dicen, es el niño de oro, es aquel que, pues nos da más posibilidades, de viralizarnos, y curiosamente, la sorpresa, aquí es Pinterest, que es como el underdog, para ciertas industrias, funciona bastante bien, al menos en Estados Unidos, mencionan a Twitter, como un late bloomer, es decir, ya llegó tarde, pero nos sigue ayudando, y algunas menciones honoríficas, a YouTube, LinkedIn, nunca me lo esperé, Thriller, Snapchat, y Clubhouse, te voy a dejar, el artículo de Digiday, porque dan, cada uno, sus motivos, por los cuales, eligieron estas plataformas, como aquellas, en las que, prefieren estar, porque pueden monetizar, vámonos, a la sección de tips, consejos prácticos, para tu negocio, las seis claves, para viralizarse, y hacer crear comunidades, en YouTube, de acuerdo, con Daniel Thorblad, Senior Content Editor, en, Arte TV Documentales, contó, su experiencia, en el canal, de YouTube, de Marketing Directo, punto com, y, da, seis claves, para superar, la barrera, de los, 120 mil suscriptores, y tener más de, 20 millones, de visualizaciones, número uno, parece obvio, los contenidos, de calidad, dice que no hay receta, mágica, pero lo primero, que hay que decir, es que tienes que tener, unos contenidos, de calidad, y es un aspecto, capital, en toda estrategia, no hay que obsesionarse, en crecer a toda costa, el secreto, está en hacer bien el trabajo, ser constante, y poner pasión, el segundo tip, es estar actualizado, estar al filo de la actualidad, pero no olvidarse, de lo que sucede, en segundo plano, tienes que abarcar temáticas, que otros canales, no tengan presentes, en el momento, pero también es importante, esto para diferenciarse, y tomar en cuenta, que está pasando, en los otros medios, de comunicación, cuáles son los temas, que habitualmente, no salen en medios, y que suscitan, un gran interés, porque muestran, una realidad, a veces desconocida, tres, interactúa con tus suscriptores, tienes que estar, al pendiente, de los comentarios, sugerencias, y peticiones, de la audiencia, cuatro, trata los temas, en profundidad, frente a otras plataformas, que demandan, más inmediatez, y rapidez, como TikTok, YouTube, exige un poco, más de profundidad, así que, dale esta profundidad, a los temas, cinco, trabaja bien, el SEO, el SEO, tienes que buscar, un buen posicionamiento, lo cual te permite, estar por delante, de otros contenidos similares, así que, checa las descripciones, de los videos, las palabras clave, y que los contenidos relacionados, sean útiles, e interesantes, y seis, utiliza YouTube, para alcanzar, nuevos segmentos, ya que quizá, puedas estar, en otras plataformas, o en un formato, incluso offline, pero YouTube, te permite llegar, por la inmediatez, a un público más joven, NPR, la Radio Nacional Pública, de los Estados Unidos, sacó, una guía, para que puedas, hacer, llegar, tu podcast, a TikTok, y a Reels, cómo, hacerlo crecer, cómo, llegar a, digamos, viralizarlo, monetizarlo, hacer que la gente, sepa, que está haciendo, un podcast, bueno, primero, hay que tomar en cuenta, que, en cualquier video, que subas, tienes tres segundos, para obtener atención, y los usuarios de internet, son brutales, e impacientes, desde el principio, les tienes que decir, de qué vas, ellos van a decidir, si quieren ver tu video, o no, así que, la primera línea, que sueltes, lo primero que vayas a poner, como imagen, va a ser, el gancho perfecto, tienes que, ir directo, a la historia, quita, todo el background, o muévelo, más para atrás, pero tienes que ir, como nota periodística, con, el título, con un statement, fuerte, también puede ser, una pregunta sorpresa, o un misterio, no necesitas, explicar mucho, como crees, que lo vas a hacer, no pongas tanto preámbulo, guarda, ese tiempo, para después, tres, sé auténtico, haz que tu voz, llegue, pero de la manera, más honesta posible, tienes que, hacer que el video, suene como si, lo estuviera haciendo, un humano, no una corporación, y no trates, de hacerlo demasiado weird, cuatro, recuerda que el video, es el que te va a llevar, en cuanto a la historia, recuerda que así como, en radio y en podcast, el audio, las voces, son lo que nos construye, una imagen, bueno, las imágenes, y los videos, son clave, en una plataforma, como TikTok y Reels, cinco, escribe, construye, un arco narrativo, los buenos videos, en formato corto, tienen un statement, una premisa, un problema, y te van a dar, una resolución al final, entonces, esto te puede ayudar, seis, menos, es más, manténlo simple, puedes tener solamente, espacio para una buena idea, y le puedes decir, a un amigo, en una oración, una pregunta, un statement, y de ahí, puedes sacar ideas, para esto, siete, mantén tu escritura, en forma, no tienes que escribir mucho, pero que cada palabra, cuente, incluso, puedes prescindir, de ciertas palabras, para que los apoyos visuales, te ayuden a explicarlo, en lugar de, por ejemplo, dar el nombre de alguien, lo puedes mencionar, con algún texto ahí, con un título, ocho, mezcla el ritmo, es decir, puedes utilizar gestos, para comunicarle a la persona, bueno, fíjate en esto, esto es clave, utiliza las manos, utiliza la mirada, para guiarlos visualmente, hacia donde vas a llevar la historia, nueve, busca tópicos, que puedan ser nuevos, pero que no se hayan reportado, un poco, lo que te decía, en el tema pasado, busca aquellos temas, que la gente, pueda tener cierto interés, pero que no puede encontrar, la información tan fácil, así, con estos nueve consejos, puedes, echar a andar, tu podcast, o en este caso, tu pieza de audio, en este caso, lesión para radio, con estos consejos, de NPR, ¿cómo puedes usar Instagram, para hacer crecer, tu podcast, en un tema relacionado, esto lo trae podcast page, es otra guía, diferente, y esta, la tienen un poco más, elaborada, porque dicen que, hay diferentes formas, para usar Instagram, para los podcasters, por un lado, te puede servir, para branding, para que la gente, sepa que existas, para tener cierta presencia, puedes crear, un brand awareness, es decir, que sepan, que tu marca, está ahí, y ponerle, una presencia, que sea su propia entidad, en la web, tener su propio Instagram, ayuda a la gente, a encontrar tu show, también puedes, postear ciertos clips, de audio, lo cual, en Twitter, y en Instagram, funciona muy bien, digo, así, quizá llegaste a este podcast, porque luego pongo, extractos de marketing, para llevar a nuestras, redes sociales, también puedes promover, cuáles son los episodios, que vienen, por ejemplo, decir, el próximo episodio, tengo como invitado, a tal, ah, bueno, puede funcionar, también, el tener a invitados, en el podcast, y generar networking, ayuda, porque ellos se pueden, convertir en embajadores, y promotores, por ejemplo, si eliges a alguien famoso, esa persona, lo puede, retomar en su story, y te ayuda, por ejemplo, en Win Podcast, esta semana, entrevisté, por primera vez, a una alumna mía, que tiene 230 mil seguidores, en TikTok, y ella lo va a compartir, en sus stories, y en el mismo video de TikTok, y además, luego la puedo taggear, en un video de TikTok, con algún extracto, de esta entrevista, y puede llegar a funcionar, también, que funciona para, esta opción, bueno, utiliza la opción, de link envío, para dar a conocer, tu podcast, no te quedes solamente, con una imagen, con un video, un audio, pon el link en el video, y así la gente, puede llegar, aquí recomiendan, aquí recomiendan algo, que yo utilizo mucho, para mis podcasts, para tres de ellos, que es, Marketing para Llevar, Win Podcast, el de entrevistas, y Chisma Retro, el podcast, que estoy haciendo, con Adri Gregorio, para los tres podcasts, creo Link Trees, y en cada Link Trees, están los links, a todas las plataformas, en las cuales, puedes encontrar el podcast, entonces, así es, más sencillo, también, esta guía, te incluye, ejemplos, de cómo puedes, poner, una galería, de Instagram, en el sitio web, de tu podcast, cómo lo puedes, crear, e incrustar, en conclusión, puedes utilizar, social media, para hacer crecer, tu podcast, construyendo una marca, poniendo estos, clips de audio, utilizando, a los invitados, a tu favor, promover los episodios, que vienen, y utilizar, el link en bio, me parece, un gran texto, y para cerrar, la parte, de noticias, el portal, Lader Blog, sacó, una nota, sobre, 25 ideas, de Instagram Story, para echar a andar, tu, social media strategy, que muchas veces, dices, bueno, para que entro a stories, o que puedo hacer en stories, ni siquiera, siendo una marca, que tal si quieres, generar conversación, con gente que te sigue, o eres un micro influencer, o estás echando a andar, un proyecto creativo, profesional, entonces, estas 25 historias, te pueden ayudar, no te voy a mencionar todas, pero si, algunas que, que han probado, cierta eficacia, por ejemplo, la primera, un Q&A, un Ask Me Anything, no, los pones, los pones a preguntarte cosas, pero lo importante, es que les respondas, otra idea, pregúntales, que prefieren, ponles un pequeño poll, una pequeña encuesta, también, puedes, poner a tu comunidad, en un behind the scenes, con algunos clips, estilo videoblog, puedes compartir, posteos, donde te han taggeado, donde tu comunidad, te ha taggeado, así les das, este dulcecito, para que, te compartan más, puedes, también, incentivar a la audiencia, a, darle un replay, a tus stories, con un emoji, o puedes compartir, un promo code, un código promocional, exclusivo en las historias, promover tu línea, de productos, crear hype, sobre un evento, que viene, compartir un teaser, de un posteo de blog, que hayas hecho, preguntarle a tu audiencia, sugerencias, y un feedback, sobre lo que estás haciendo, también, construir, una emoción, sobre algún proyecto, que vayas a lanzar, ceder tu espacio, un momento, y hacer un takeover, de stories, que es algo muy común, en las marcas, también, compartir, contenido exclusivo, con tu lista, de amigos cercanos, aquellos que son como, tus VIP, también, tener, en el caso de una empresa, que un empleado, haga un takeover, de stories, que lo vea, desde el punto de vista, interno, puedes hacer, un highlight, de tu contenido, en video, re compartiéndolo, como si fuera un reel, es decir, no muere, ahí en story, lo puedes compartir, en un reel, puedes darle, un adelanto, a tu audiencia, usando stickers, o la herramienta, de dibujar, también, puedes poner, a tu audiencia, la opción, de un sticker, de quiz, puedes hablar, a la cámara, y así, puede parecer, que le estás hablando, cara a cara, a tus seguidores, es decir, no veas la pantalla, voltea a ver a tu cámara, puedes comenzar, un challenge, que se pueda volver viral, digo, no es seguro, pero, por qué no, inténtalo, puedes hacer, una ronda de memes, o reacciones, de cultura pop, también, compartir, un pequeño tutorial, en video, les puedes también, incentivar, el engagement, compartiendo, tus posts, del instagram feed, crear una awareness, sobre una causa social, o, contestar, preguntas, comunes, preguntas, altamente, hechas, y guardarlas, como un highlight, en instagram stories, abajo, de tu perfil, por último, puedes hacer, un roundup, una ronda, de, cuáles son las cuentas, que según tú, deberían seguir, para el nicho, entonces, ahí, te puede funcionar, también, te dan, algunas herramientas, que puedes utilizar, para este fin, por ejemplo, el sticker del enlace, el sticker de la encuesta, el del quiz, el de agregar, tu propio sticker, también, un sticker de pregunta, en particular, el emoji, el del countdown, el de captions, todas estas herramientas, que nos provee, instagram, si, es un poste, un poco elaborado, pero, a mi parecer, me parece, uno de los más completos, porque muchas veces, el problema es, como comenzamos, la estrategia de stories, en instagram, yo puedo poner cosas, en el feed, puedo poner cosas, en reels, como utilizo, las stories, obviamente, aquí tienes varias ideas, spotlights, temas, para dar seguimiento, tiktok, publicó, una nueva guía, para colaborar, con creadores, en campañas, de anuncios, si, que pasa, si quieres, share and dar, tu marketing, en tiktok, mediante alianzas, mediante partnerships, con creadores, bueno, tiktok, publicó, una guía, de 25 páginas, para que puedas, trabajar, con estos creadores, de tiktok, en el cual, digamos que es como, un básico, si tú quieres comenzar, a, ubicar, cuál es, la nueva generación, de influencers, y algunos datos, que te puedan ayudar, a tomar esta decisión, incluyendo algunas notas, que, ya ha tomado tiktok, a partir de sus, connection tools, bueno, te puedes dar, una idea, voy a mencionar, algunas simplemente, para, darte una idea, también te voy a dejar, el enlace, para que descargues, el estudio completo, que se llama, tiktok creators, una guía marquetera, para colaborar, con creadores, en campañas, de tiktok, exitosas, primero te ponen, cuál es el poder, de los creadores, de tiktok, por ejemplo, los anuncios, que tienen algún creador, de contenido en tiktok, tienen, un aumento, de 24%, en la, percepción positiva, favorable, de una marca, y pueden, pueden tener, un ad recall, mayor, en 27%, 71%, de los CEOs, de tiktok, dicen que, la autenticidad, de los creadores, los ha motivado, a comprar un producto, o servicio, me incluyo, entre ellos, ya que, son inspiradores, directores, hay que tomar en cuenta, que los creadores, se pueden convertir, también, en directores creativos, un caso, es el de BMW, que hizo, una alianza, con el creador alemán, arroba, danero, que generó, 42 millones de impresiones, 380 mil likes, y 36 mil, nuevos seguidores, otro, caso, que pone aquí, que es el de Pix Express, que, puso, una pizza, vegana, y se alió, con 3, creadores, generando, 2.6 millones de views, 11.1%, más, al recall, y 11 mil, seguidores, nuevos, también, te ponen, ejemplos, de cómo esto, te puede, dar un boost, a, cómo, se van desempeñando, tus campañas, en esta plataforma, y lo complementan, con insights, de los usuarios, por ejemplo, 61% de los usuarios, creen que la publicidad, en TikTok, es única, comparada, con otro tipo, de redes sociales, y plataformas de video, 45% de los usuarios, ven, en los años de TikTok, como algo creativo, versus, el 29% que, solamente, los considera así, en otras plataformas, como por ejemplo, YouTube, o Instagram, y 43% de los TikTok users, heavy users, aquellos que lo usan, de manera muy elevada, piensan que, la publicidad, en algún momento, se llega a, unir, a fusionar, con el contenido, y bueno, te dan, algunas herramientas creativas, del one on one, de TikTok, cómo utilizar, las herramientas creativas, como el TikTok, Creator Marketplace, qué puede ser, este marketplace, para ti, cuáles son, los cinco pasos, para comenzar a utilizarlo, cómo tomar en cuenta, el, elementos de, brand safety, cómo puede ser, transparente, en cuanto a, a publicidad, de alguna manera, es como un, comercial, de, de las herramientas, de TikTok, pero, pues muy bien brandeado, con todo el look and feel, de TikTok, bueno, ellos en sus documentos, lo hacen, lo hacen bastante bien, e incluso, los comparan, con otro tipo, de herramientas, mercadológicas, no, cuáles son, las opciones, que te da TikTok, versus, las que puedes tener, en otras plataformas, también mencionan, las bondades, de los Spark Ads, cómo te pueden generar, 142% más engagement, o te pueden generar, 43% más conversion rate, y cómo echarlos a andar, no, bueno, te voy a dejar, este informe, que tiene 25 páginas, para que, te des una idea, pero vamos a, unirlo, con, un elemento, que, noté, en este informe, y que después, confirmó, Fast Company, en palabras, de, Quartum Wise, el director, de Global Agency, y cuentas de TikTok, ya que, él describió la app, no como, una red social, porque él dice, que TikTok, no es una red social, que es una plataforma, de entretenimiento, uno puede decir, oye, espérate, cálmate, pero, si ya tienes mil millones, de usuarios activos, y los usuarios, pasan en promedio, 11 minutos, en la plataforma, pues, ya no, se ponen a competir, con Facebook, ni con Instagram, no, ellos ven a su competencia, a Netflix, a YouTube, todas estas plataformas, de entretenimiento, y recordemos también, lo que mencionaban, de que, por un lado, tenemos redes sociales, que se enfocan, en conectar a los usuarios, como Facebook, Instagram, y Twitter, y tenemos medios sociales, que se enfocan más, en el contenido, por ejemplo, YouTube, Spotify, y TikTok, ¿no? Entonces, que TikTok, ya entre en esa segunda categoría, donde, es más una plataforma, de entretenimiento, que una red social, me parece, muy llamativo, y de hecho, Fast Company, se metió, a preguntarle, a varios usuarios, pues, como estaban viendo esto, y si había alguna, numeralía de TikTok, que pueda respaldar, eso, bueno, hay que tomar en cuenta, que, solamente, 33.9% de los usuarios, de TikTok, publican contenido, en la plataforma, en comparación, con 69.9% en Instagram, ¿a qué me refiero? a que en Instagram, si tienes un mayor grado, de interacción, pero, en TikTok, es más, el número de usuarios, que ven, no necesariamente, los que crean contenido, sino los que ven contenido, de otros, por eso, lo definen como, más que una plataforma, de social media, una plataforma, que, pues, recae, en el contenido, generado, por otros usuarios, esto me parece, importantísimo, porque, va a sembrar, la semilla, de cómo, TikTok, se va a ir mercadeando, en los próximos, meses, y cuál es su competencia, porque te digo, si ya es una plataforma, de entretenimiento, ya no lo está tirando, a Instagram, digo, para Instagram, su problema es TikTok, pero para TikTok, su problema, no es Instagram, a pesar de que Instagram, tiene más usuarios, y los usuarios, publican más contenido, no, a lo que le está tirando, es a Netflix, a la televisión, a YouTube, al cine, e incluso, al enemigo, que ya Netflix, se había puesto, hace mucho tiempo, al hecho, de dormir, el único chisme, que te voy a tener, para el episodio, de hoy, el cofundador, de Anchor, dejó Spotify, de acuerdo, con The Verge, el director, de Spotify Podcasting, y cofundador, de Anchor, llamado, Michael, Niyano, por fin, dejó, su carta de renuncia, la semana pasada, de eso lo confirmó, el pasado lunes, la compañía, y se va a ir, a finales de junio, esto, cuando está, en su punto más alto, Anchor, nada más para darte, una idea, 85% de los podcasts, que se suben a Spotify, se suben desde Anchor, entonces, podría decirse, que es un éxito, pero, uno de los problemas, de esta plataforma, para distribuir, y crear podcast, es la monetización, no han podido encontrar, una manera, de que, esto atraiga, a muchos inversionistas, y que tú puedas, pues, mover tu plataforma, yo en algún momento, consideré mover, mis podcasts, a Anchor, pero es un rollo, porque tienes que crear, una cuenta, por cada podcast, en cambio, yo los tengo en Ebox, y con una sola cuenta, puedo administrar, cinco o seis podcasts, entonces, qué caso tiene, aún así, creo que, ese chisme, nos dice mucho de, pues, cómo está viendo Spotify, el juego, Snapchat, está de regreso, en el juego, o al menos, esto dice, una nota, del Sydney Morning Herald, en el cual, se ponen a revisar, como, pues, como, aunque, estuvo de capa caída, Snapchat, en los últimos años, pues, no, es una red, que, este, en su peor momento, sobre todo, ahora, que pasó, lo de, la adquisición, de Elon Musk, de Twitter, que tiene, 229 millones de usuarios, que, por cierto, y es algo que vi en Social FM, habían reportado, menos usuarios, que los que realmente tenían, ahora resulta, que, tienen solamente, 229, lo cual, si comparas, con Facebook, que tiene, 2000 millones, Instagram, que tiene, creo que 1600, en el caso de, TikTok, que tiene 1000, pero la verdad, se está quedando, muy abajo, en el caso de, Snap Inc, y su plataforma, Snapchat, ellos tienen, 332 millones, de usuarios, activos, es decir, que, actualmente, se loguean, en la app, y, están utilizando, esta plataforma, para ver, o incluso, generar videos, 332, contra los 229, de Twitter, es decir, pues, tiene, mayor, mayor, base, de usuarios, así, que, esto, lo toma, la gente, del Sydney Morning Herald, como un, signo, de que, pues, está, muy lejos, de ser, derrotada, que ha sido, utilizada, sobre todo, por los millennials, y, la generación Z, que, empezaron, a borrar, sus fotos, de Instagram, y, se fueron, por una, opción, de videos, y, te hace, un pequeño recuento, de cómo, tuvo su, edad de oro, en 2017, y, una entrevista, con, los directivos, en las cuales, ven, un futuro, bastante brillante, que, a fin de cuentas, es una pieza, de relaciones públicas, pero, mucha gente, cree, que Snapchat, está muerto, bueno, a lo mejor, en este país, no se usa mucho, en tu país, tampoco se usa mucho, pero, lo cierto, es que, si nos vamos, a la base de usuarios, y la base de usuarios, activos, pues, está muy lejos, de ser una red muerta, es oficial, Facebook, dijo, adiós, a los podcast, ya, desde la semana pasada, te mencionaba, este rumor, de que, pues, le habían dejado, dar este impulso, a los podcast, y es que, por fin, ya se anunció, que los podcast, dejarán de tener cabida, en Facebook, a partir del próximo, 3 de junio, es decir, murieron, antes de poder llegar, a todo su potencial, tan solo, un año después, de poner, en marcha, su propia plataforma, de audio, que se llama, Live Audio Rooms, bueno, que integraba, no solo podcast, sino también, un formato, de audio corto, llamado Soundbytes, pues, ya, no va, a continuar esto, el anuncio, no se ha hecho, de manera oficial, sino que la compañía, tecnológica, ha enviado, un correo electrónico, a sus colaboradores, al que tuvo acceso, Bloomberg, según las primeras informaciones, Meta considera, que este servicio, de audio, no ha tenido, el éxito esperado, entre los usuarios, por lo que, ha tomado la decisión, de abandonar, el terreno del podcast, para centrarse, en funciones, más significativas, y es que, estaba viendo, otro artículo, que compartió, Madna Barra, sobre cómo, Facebook, puede, gastar, estas cantidades, obscenas de dinero, en proyectos, que al final, abandonan, pueden tener, varios frentes abiertos, pero, pues, no siempre llegan, a buen término, entonces, el problema, con esto, es que no sabemos, a qué caballo, apostarle, cuál va a ser, la, la apuesta segura, de Facebook, o si, en algún momento, considero, Facebook, para alguna otra cosa, pues, pueden dejar, de ponerle ganas, por ejemplo, Reels, hay que ver, hacia dónde, lo están moviendo, en cuanto a Reels, a través, de qué canales, ponen sus ojos, los millennials, y los centenials, a las marcas, de acuerdo, con un estudio, llevado a cabo, en Alemania, por la filial, de Group M, que se llama, M Science, 61% de los jóvenes, de la generación Z, y 63% de los millennials, se, refieren, es decir, acuden, a amigos, y familiares, como la fuente, más importante, de información, a la hora, de recabar datos, sobre los productos, y servicios, de las marcas, 55% de los centenials, recurre también, a los videos online, cuando acude, en búsqueda, de información, en cambio, los millennials, bueno, ellos, le dan más peso, a los reviews, y a los tests, de productos, un 58% le da, esta, esta importancia, los influencers, juegan un rol, secundario, en la búsqueda, de información, tanto por parte, de los millennials, como de centenials, 16% de los millennials, y 9% de los centenials, creen, en influencers, chécate eso, a la hora, de buscar información, sobre productos, y servicios, 65% de los centenials, y 63% de los millennials, muestran, particularmente, interés, en alimentos, y bebidas, seguidos, de los servicios, de video, en streaming, las marcas, de electrónica, de consumo, y las empresas, del ramo turístico, 50% de los centenials, y los millennials, confiesa, su predisposición, a invertir, más dinero, en determinadas marcas, y solo 7%, se plantea comprar productos, promovidos, por influencers, imagínate, estamos hablando, de que, pues, en algún momento, los influencers, serán la panacea, en algunos países, como en este caso, Alemania, ya van de salida, ya no les queremos nada, ya decimos, estos cuates, solamente me van a hablar, para venderme algo, entonces, será que la ilusión, se está acabando, y cuáles de estos, van a sobrevivir, al final, y para cerrar, esta sección, de Spotlight, cuando, fue la compra, de Twitter, por parte de Elon Musk, una de las cosas, que, todo el mundo estaba hablando, pero realmente, nadie tenía una certeza, es, cuáles son las ideas, de Elon Musk, para impulsar Twitter, qué es lo que quiere, por qué lo hace, me puse a escuchar, una cantidad enorme, de podcast, para encontrar, una salida a esto, y realmente, todos suponían, pero, realmente, ninguno tenía, una idea clara, de qué, quería, hacer Elon Musk, bueno, en el caso, de Reason Why, ellos se dieron, a la tarea, de buscar, cuáles son las ideas, de Elon Musk, para impulsar Twitter, que ha llegado, a poner en tweets, que ha llegado, a poner en declaraciones, de entrada, él planteó, algunos posibles planes, a las entidades financieras, para impulsar, los ingresos, de la compañía, cuando él estuvo, buscando gente, que respaldara, económicamente, con capital, esta compra de Twitter, pues les tuvo, que decir, qué es lo que, quería hacer, pero no, lo había, mencionado, a Twitter, entonces, todo el mundo, se quedó, en duda, qué es lo que, va a llegar a, a ocurrir, no, por un lado, uno de los objetivos, principales, de Elon Musk, es revitalizar, el negocio de Twitter, aumentar, los ingresos, y eliminar, lo que considera, ineficiencias, que han lastrado, el crecimiento, de la plataforma, es decir, pues una visión, completamente empresarial, de acuerdo, con el Washington Post, una de las medidas, que podrían implementar, es el recorte, de costos, y también, el recorte, de puestos de trabajo, en la compañía, aunque Musk, ha comentado, que no tomará decisiones, en esta área, hasta que no esté al mando, y tenga una idea, más clara, de la organización, interna, de la compañía, también, ha planteado, la opción, de pagar, a las personas, influyentes, para que creen contenido, en esta red, de micro blogging, es decir, para que, pues aumente, el número de usuarios, te decía, que es de las redes sociales, que andan con los, sobre los más bajos, de acuerdo, con Reuters, se ha propuesto, desarrollar, nuevas funcionalidades, que permitan sacar, más dinero, de los mensajes, que se hacen virales, en la plataforma, o que cuentan, con información, importante, en esta misma línea, los planes de Elon Musk, también pasarían, por cobrar una tarifa, a sitios web, de terceros, que quieran citar, o insertar tweets, de personas, u organizaciones, verificadas, híjole, Mercados punto cero, se queda sin notas, si, si no puede estar, citando tweets, imagínate, no obstante, la inserción, de tweets, de usuarios, no verificados, se mantendría gratuita, por otro lado, una de las ideas, principales, de el CEO, de Tesla, es reducir, la dependencia, de Twitter, de la publicidad, y encontrar nuevas vías, de ingreso, esto puede incluir, cambios, en la suscripción, de Twitter blue, también la prohibición, de anuncios, o la verificación, de aquellas cuentas, que paguen, por el servicio, de suscripción, de la plataforma, también, ha apuntado, la posibilidad, de que Twitter, tenga un pequeño costo, para aquellas cuentas, comerciales, o gubernamentales, y tendría, que abonar, una pequeña, contribución, para poder utilizar, los servicios, de Twitter, que si tomamos, en cuenta, que muchas decisiones, de gobierno, se toman en Twitter, no me parece, tan loco, así que, en esta nota, de Reason Way, nos da, una idea, de que puede hacer, digo, no se ve, tan loco, quiero enfatizar, el tan, pero, ojalá, Twitter, se pueda convertir, en una, red lucrativa, me tocó, ver también, una nota, en la cual, Elon Musk, mencionaba, que, lo que buscaba, era, pues hacerla crecer, y en algún momento, volverla, a lanzar, como empresa pública, es decir, primero, hacerla más eficiente, que gane valor, y una vez, que tenga más valor, que, el que tenía, cuando la compró, pues, volverla, a lanzar, para inversionistas, sin embargo, no deja, de ser buenos deseos, por lo menos, por ahora, te decía, la compra, puede llegar, a tardar meses, así que, esto va para largo, la telenovela, de Twitter, apenas está comenzando. Focus, el tema, de la semana, esta semana, tengo tres temas, de la semana tres, porque, por un lado, salió un estudio, que estuve esperando, durante, pues, unos cuatro años, segundo, porque, la siguiente semana, es 10 de mayo, día de la madre, y, tercero, porque, como profesor, me pega mucho, este último tema, vamos a comenzar, por el estudio, y es que, la IAB, lanzó, por fin, su estudio, de audio digital, de 2022, este estudio, lo hizo, en colaboración, con, grupo, con un grupo, con un grupo, con un grupo, y con un grupo, y con un grupo, y con un grupo, y tiene muchos descubrimientos, interesantes, por ejemplo, que, escuchar música, y escuchar radio, es algo que, pues, todavía hacemos, en su mayoría, 45, 46%, de manera, tradicional, solamente, el 31, 32%, lo hace, completamente online, y, ambas, pues, solamente, el 22%, utiliza ambas, para escuchar música, y 13%, utiliza ambas, para escuchar, radio, entonces, todavía, en México, tenemos esta brecha, mucho, de la radio, online, partida, versus, la radio, offline, que contenidos, consumimos más, 96%, para sorpresa de nadie, consume música, 46%, programas de radio, 25%, consume audiolibros, y 16%, consume podcast, la música, la escuchan, más o menos, de manera, similar, en smartphone, laptop, ipads, computadoras de escritorio, celulares tradicionales, estéreos del automóvil, y radio convencional, al igual que los, programas de radio, que por su naturaleza, la escuchan más, en radio convencional, sin embargo, los audiolibros, los escuchan, más, 21%, y 24%, en el smartphone, y la laptop, lo mismo pasa, con los podcast, donde 24, y 22% lo escuchan, tanto en la smartphone, como en la laptop, son formatos, hechos más, para digital, de manera regular, 32% escucha la radio, 36% escucha música, en la app, 73% de los consumidores, de audio, declaró, que comparte contenido, de audio, en redes sociales, como por ejemplo, las stories, o en reels, o en tiktok, sobre todo, lo hacen, para encontrar gente, afín a ellos, o como sentido, de pertenencia, como por ejemplo, los que lo ponen, en un tweet, o en su perfil de facebook, la música, es el contenido, que más se comparte, 65% lo hace, 56% comparte podcast, 43% comparte audiolibros, y solo 35% programas de radio, además, el 34% de los escuchas, define su relación, con la publicidad, como positiva, esto cuando pasa, publicidad interesante, y 42% definieron, que su relación, con la publicidad, era negativa, digo, el estudio, puede decir, más cosas, por ejemplo, como lo ven, la generación Z, los boomers, los milenials, la generación X, como lo están, utilizando, este estudio, se tardó mucho, en llegar, no sé por qué, se llegó, se llegó a tardar tanto, lo que me llama, la atención es, en qué, cosas del día a día, utilizamos la música, por ejemplo, en el estudio anterior, se mencionaba, que la música, los audiolibros, y los podcasts, se escuchaban más, antes de dormir, o cuando haces ejercicio, o cuando estás relajándote, antes de dormir, así que, me llena más de preguntas, que de respuestas, pero te voy a dejar, el estudio completo, que lo puedes descargar, gratuitamente, en el portal de IAB, con motivo, del día de la madre, cuáles son las 10 cualidades, que toda madre posee, y que los creativos, deberían aprender, esto fue escrito, por Pilar Ruiz, de Gauna, para marketing directo, y encontró, 10 cualidades, que podíamos aprender, los que nos dedicamos, de manera creativa, al marketing, y la publicidad, primero, comprensión, no hay, ser en la tierra, más comprensivo, que una madre, nos calman, y consuelan, en los peores momentos, y son las primeras, que celebran nuestros logros, por su capacidad, de comprensión, y los creativos, deberíamos interiorizar, en el día a día, sobre todo, al momento de tratar, con clientes, que, nuestra visión, no es la única, y las mentes, siempre deben estar, abiertas a escuchar, segunda habilidad, paciencia, una de las virtudes, que más a menudo, demuestran, y que incluso, dices, tienen más presencia, que una madre, imagínate, nosotros, deberíamos ser, pacientes, a la hora de, tratar con los clientes, sobre todo, cuando nos cambian, los plazos, y yo diría, cuando nos retrasan, los pagos, y también, cuando nos enfrentamos, un nuevo proyecto, los creativos, tienen mucho que aprender, de la paciencia, de las madres, tres, saber escuchar, tenemos que aprender, a escuchar, a nuestro público, a nuestro cliente, a las agencias, y muchas veces, las agencias, simplemente no escuchan, no, no establecemos, ese diálogo, cuatro, determinar, dónde están, los límites, las madres, pueden ser las personas, más cariñosas, de este mundo, pero no dudarán, ni un segundo, al momento, de demostrar autoridad, ellas saben, dónde están los límites, y son expertas, en establecer normas, que acatamos, aunque no nos parezcan justas, así que, también, tenemos que, determinar, dónde está, el límite, al momento, de tratar, con clientes, cinco, las madres, nos enseñan, todo lo que sabemos, una madre, es compañía de vida, al igual que los padres, ambos nos acompañan, desde que damos nuestros primeros pasos, y nos enseñan, lo necesario, para desenvolvernos, una mentalidad, que deberían, imperar en la creatividad, donde ya hemos visto, que a veces, la paciencia, brilla por su ausencia, es, las ganas de enseñar, y transmitir conocimientos, cuántas personas, profesionales, conoces, que saben mucho, pero no lo comparten, no se lo dan a su equipo, no dan clases, no dan cursos, y se pueden llevar, todo ese conocimiento, experiencia a la tumba, y nadie, lo aprendió, seis, las madres, nos permiten equivocarnos, una madre, lo comprende todo, algo que, nos da la opción, de equivocarnos, para aprender, de nuestros propios errores, cuántas veces, hemos escuchado, aquello, de que en el sector, en que nos movemos, la prueba y el error, son la clave del futuro, no, a veces hay que dar una chance, de equivocarnos, siete, las madres cuidan, hasta el último detalle, la gran mayoría, de las madres, no solamente cuidan, a sus hijos, y trabajan, están pendientes, de mil cosas, y nos sorprenden, por el control, que tienen a la hora, de cuidar, hasta el último detalle, no son perfectas, son humanas, y algunas, nos empeñamos, a empezar lo contrario, pero cualquier creativo, marquetero, debería realizar, en su trabajo, esta opción, de cuidar, hasta el último detalle, ocho, son expertas, en planificar, desde la economía familiar, unas vacaciones, pasando por cualquier plan, que pueda ocurrir, el fin de semana, la madre es experta, en planificación, y nadie puede decir, lo contrario, cualidad, absolutamente necesaria, en la industria, nueve, son las más creativas, te has imaginado, todo lo que tuvo que pasar, una madre, para entretener, a un niño, las madres, son auténticas, profesionales, en ese terreno, su capacidad creativa, no conoce límites, y aparte, nos enseñan, a ser creativos, y nos sorprenden, en cualquier ámbito, con su ingenio, y diez, por supuesto, las madres, son todo amor, esa es la palabra, que mejor resume, lo que es una madre, ponen amor, en todo lo que hacen, y no solo por cumplir, se trata de un amor, sincero, que casi, ni puede explicarse, amigo, ama tu trabajo, tanto como lo hacen, las madres, con sus hijos, y proyectos, último tema, de la semana, como TikTok, puede aplicarse, a la educación, y como está transformando, la educación, para la generación Z, toma en cuenta, que casi la mitad, de los estudiantes, de la generación Z, es decir, aquellos que naceron, después del 2000, pues están optimistas, de regresar, a las aulas, y además, el contenido educacional, en TikTok, les puede ayudar, como un componente, complemento, a este caso, a mí me tocó, en semanas recientes, dar una de las, de mis primeras clases, regresando de pandemia, a un grupo de, pura generación Z, y, cuando les ponía, algún vídeo, de campañas, de responsabilidad social, un vídeo, no creas que tan largo, un vídeo como, de unos, tres minutos, el comentario común es, oiga, no dura mucho, y me quedé pensando, y dije, claro, si dura mucho, y es que, TikTok, ha cambiado, todo el ritmo, en el cual, estamos aprendiendo, tenemos que aprender, un concepto rápido, de una manera sencilla, y con la menor cantidad, de florituras posibles, y es que, TikTok, también nos enseñó, una lección, a los educadores, el aprender, debería ser divertido, no podría ser divertido, debería, muchos dicen, es que yo no vengo, para ser un payaso, tampoco se trata de eso, se trata de, si puedes dar un concepto, y lo puedes hacer interesante, e incluso que la gente, se sienta, tomada en cuenta, por esto, porque no lo haces, de acuerdo con, un texto de Fanbytes, hicieron un estudio, con 800 personas, y entidades, que incluyen, a gente, que está en sus casas, publishers, de medios, instituciones educativas, y expertos, en el ámbito profesional, sobre, como están llevando, su material de aprendizaje, en TikTok, como es que, esto puede funcionar, como podemos aprender, en la pandemia, y es que en pandemia, el hashtag, learn on TikTok, pues se convirtió, en algo clave, en la generación Z, hay organizaciones, como, el acuario del pacífico, que, explicó, como, se comportan, las especies, que están en peligro, de extinción, también, Headspace, y otras aplicaciones, de bienestar mental, dieron tips, de meditación, y opciones, como, It Gets Better, organizaciones, sin fines de lucro, compartieron información, sobre, mindfulness, e identidad de género, también, otros como, Bill Nye, entraron a TikTok, ya les dieron, esta oportunidad, y es que, la generación Z, está, lista para aprender, de acuerdo, con información, que trae fanbites, solo, 54% de la generación Z, piensa, que la educación, les prepara, para un éxito futuro, si creen, que todavía, les estamos enseñando, con las viejas reglas, quieren aprender más, sobre el mundo, que les rodea, porque, es como es, y, quieren llegar más allá, que las, tradicionales, formas de educación, 75% de los estudiantes, desean continuar, con una educación virtual, en algún tipo de grado, después de la pandemia, y TikTok, es, el, primer lugar, la primera opción, para aprender, para mantener, ese aprendizaje, activo, y fanbites, simplemente, confirma, lo que, el director de TikTok, decía hace rato, que, pues, TikTok, no es una red social, en el sentido, de la palabra estricto, porque, porque, en una red social, contactas a los usuarios, conectas con los usuarios, y TikTok, no es así, TikTok, es conectar con el contenido, el, verdadero ganador, en este juego de TikTok, son los vídeos, en, formato corto, por supuesto, este ha ido, ampliándose, en cuanto a duración, pero, la pregunta es, por qué, nos deberíamos enfocar, en educación, bueno, primero, porque ahí es donde está, la gente, si, el público joven, está en TikTok, TikTok, tiene que, tener ese enfoque, ya no puedes pensar, que TikTok, es solamente una aplicación, de, de danza, de bailes, los marqueteros, y las marcas, llegaron a cometer errores enormes, y todavía los cometen, me ha tocado ver anuncios, esta semana, de gente, de marcas, bailando en TikTok, no, ya no funciona así, el poder de la plataforma, es difícil de ignorar, y es que hay tantas verticales, de negocio, ahí están los de comedia, están los de tutoriales, están los foodies, están los de viajes, y es que, la plataforma, abarca, una, gran variedad, de intereses, de intereses humanos, así que, no podemos, quedarnos, solamente, en lo básico, pero, como podemos usar, TikTok, para educación, bueno, podemos utilizar, el concepto de micro learning, es decir, conceptos muy pequeños, en videos cortos, que, es, en teoría, 17% más eficiente, que el tradicional, también está el hashtag, Learn on TikTok, que tiene, 282 mil, millones de vistas, creo que se lo voy a usar, para mis próximos, videos, porque, de igual, mis videos en TikTok, son más educativos, que cualquier cosa, el día que estoy lanzando esto, voy a lanzar, tres videos, uno sobre, el origen, del Star Wars Day, otro sobre, la gala del Met, y, un tercero, sobre un libro, de Mr. Wonderful, que ya te he contado, aquí en, Marketing para Llevar, y, bueno, este post de Fanbytes, menciona que, el micro learning, el micro aprendizaje, puede cubrir, prácticamente todo, es fácil de ver, tiene, por ejemplo, videos de matemáticas, que llevan, 31.1 millones, de views, imagínate, de matemáticas, no, hay, un tutorial, de cómo cortar, una cebolla, que tiene un chef, que tiene 4.3 millones, de vistas, así que, si, ya es hora, de tirar, el mito, ya es un momento, de, llegar, por un medio, educativo, también, en la búsqueda, de información, encontré, una nota, de Tech and Learning, que dice, cómo podemos usar, TikTok, en el salón, de clases, no, está pensado, para profesores, que, que nunca, han usado TikTok, entonces, comienza con, qué es TikTok, no, en qué consiste, bueno, cómo, lo han usado, profesores, en otras partes del mundo, por ejemplo, TikTok, lo han usado, como una forma, de crear, digital assignments, es decir, tareas virtuales, una, muy buena forma, en el, en el classroom, imagínate, que puedes, que puedes, generar, un micro ensayo, en TikTok, estos videos, pueden ser creados, por individuos, o en trabajos de grupo, esta es una idea, enorme, la voy a copiar, la idea, es promover, el uso de, la app, y, hacer un assignment, que, permita, que los estudiantes, conecten, en una plataforma, con la que, se puedan relacionar, no les vas a poner, una plataforma, en la cual, ellos consideran, que son ajenos, o que no la dominan, y, así ellos pueden, entender conceptos, en escenarios grupales, y, en un escenario, peer to peer, donde, por ejemplo, en un assignment, en una tarea grupal, pueden crear un video, por ejemplo, un video ensayo, o, una actuación, pues, utilizan las, formas creativas, de la plataforma, ¿no? También está la opción, del dueto, donde, pueden colaborar, para hacer este tipo, este tipo de opciones, y, también está, este elemento, que, los estudiantes, que comparten, algún tipo, de conocimiento, se pueden llegar, a convertir en influencers, que te comentaba, la alumna, que entrevisté, en Win Podcast, es justamente, ese tipo de cosas, pero, imagínate, crear un proyecto final, en TikTok, que le permita, a los estudiantes, mostrar, en lo que han trabajado, tanto individualmente, como, en grupo, eso podría ser, una buena opción, claro, también, dicen, puedes llegar, incluso, a dar una lección, a través de TikTok, dar una clase, a través de TikTok, yo, quizá, no me inventaría, una clase tan larga, lo que sí he hecho, es, preparar, ya algunos videos, para, quizá, temas, que había visto, en videos de YouTube, y que se me hacían, muy largos, muy enredados, muy mal explicados, por ejemplo, un video, de 15 minutos, o uno, de 8 minutos, sobre, el caso, Tylenol, o, como, nació el día mundial, de la Nutella, bueno, ese yo, lo puedo hacer, en un video corto, de un minuto, y queda mucho más sencillo, le puedo poner, los aspectos gráficos, que yo quiera, entonces, ahí funciona, bastante bien, no, también puedes, usar TikTok, para explicar, lo que ya vieron, en clase, ampliar, ese conocimiento, explicarlo, que, pueden tener, un detalle, mucho más, para llevar, no, puedes usar TikTok, para comparar, y contrastar ideas, que es lo que dice, este filósofo, que es lo que dice, este autor, versus, lo que, yo pienso, o lo que piense, este otro autor, no, también puedes poner, un TikTok, en una página, y eso funciona, bastante bien, digo, hay opciones, hay opciones, para usar TikTok, en la educación, y creo que, me he dado cuenta, que en este capítulo, he hablado mucho, de TikTok, yo me acuerdo, por ahí de, septiembre de 2020, cuando empecé, con este formato, de revista, de marketing, para llevar, que, todo el mundo, hablaba de esa red social, que, se estaban metiendo, los jóvenes, llamado TikTok, y era como, ah, pues que padre, que está ahí, pero todos los demás, estamos en las otras redes sociales, hoy en día, TikTok se ha convertido, en una de las plataformas, más interesantes, no solamente en la pandemia, post pandemia, nos ha ayudado bastante, así que, si ya, lo están usando, para el ocio, si ya, lo están usando, para el trabajo, si ya, lo están usando, para buscar, oportunidades profesionales, poner su CV, mostrar conocimiento, y jalar clientes, porque no, usarlo en la educación, pero obviamente, no podemos darnos, el lujo de ser aburridos, tenemos que encontrar, una manera, de que el contenido conecte, He de confesarte, que esta semana, no he tenido tanto tiempo, ni de ver documentales, ni de leer un buen libro, ni de ver alguna película, sin embargo, hay un texto, que te quiero recomendar, y es la historia visual, de la MED Gala, que publica, el portal, de la revista Vogue, como sabes, el 2 de mayo pasado, fue la gala del MED, y bueno, se generó, una serie de comentarios, por los outfits, que llevaban, varias personas famosas, ahí, algunos lo hicieron, bastante bien, otros lo hicieron, pues, digamos, que tienen áreas de oportunidad, pero, ¿de dónde surge? ¿Cómo es que ocurre? ¿Por qué? Surge este museo, desde 1870, y para qué requiere, la gala del MED, para procurarse fondos, cuando empezó esto, se supone que, la recaudación de fondos, mediante una comida, fue desde 1948, en 1970, entra Vogue, al quite, para organizar esta gala, en 1995, entra, Anna Wintour, para presidir la MED gala, entonces, te voy a dejar, esta, nota, para que puedas encontrar, una guía visual, y también vas a encontrar, algunas galerías, de las últimas MED galas, para que, puedas encontrar, cuáles son los mejores, looks, como fue en la última década, donde, por fin explotó, esta, este evento, gracias a las redes sociales, llegó a un nivel, de viralidad, en el cual, pues ya lo estamos esperando, porque, combina el espectáculo, combina la filantropía, el diseño de modas, es decir, es un evento, de relaciones públicas, súper interesante, te voy a dejar, el link de Vogue, en el hilo de Twitter, y de mi parte, sería todo, te quiero agradecer, por haberme acompañado, en este episodio, de marketing, para llevar, cápsulas de mercadotecnia, para tu negocio, a mí me puedes seguir, en Twitter, Instagram, y Tik Tok, como armando, guión bajo, MKT, nos escuchamos, en el próximo marketing, para llevar, hasta la próxima, Gracias por escuchar, Marketing para Llevar, Síguenos en redes sociales, como, arroba, MKT para Llevar, una producción, de Olvin Iris Blog,